y estamos aquí listos para ver los apartamentos que tenemos en los anastasios apartamento bien compacto bien bonito bien interesante para esas personas que necesitan tener algo con buena seguridad pequeños que no tienen que estar haciéndole mantenimiento al patio todo eso se encarga un edificio podemos ver la cocina los espacios como los tenemos aquí en esta área de aquí vamos a abrirla para que tengas un espacio de centro de lavado tu agua caliente estamos en una segunda planta así que tenemos buenas vistas y hasta los muebles muy bonitos buenos acabados tenemos nuestro comedor nuestra sala podemos ver la tele nuestro aire acondicionado tenemos un balcón muy coqueto en la parte de afuera con sus vidrios templados barras de acero inoxidable muy chévere una alfombra muy bonita tenemos el piso que da el look de madera aquí tenemos una cama doble perfectamente con su buen televisor su aire acondicionado su clóset su clóset aquí tenemos también lo de el baño tenemos una ducha especial para relajarse y acá tenemos el segundo cuarto una cama doble perfectamente espacio para poder aire acondicionado si quería que vieran este apartamento de los anastasios muy interesante muy bonito un precio muy accesible así que las personas que estén interesadas me llaman me contactan para que vuelvan a ver este apartamento en vivo si desean y con muchos gustos los atendemos los atendemos saludos saludos